Es tan rápido y por eso es lo importante que es cuidar la salud de sus dientes. Con el cepillado diario de la triple protección de Aquafresh que proviene las caries, ayuda a mantener las encías sanas y refresca el aliento, ayudando a mantener sus dientes fuertes para toda la vida. Aquafresh, protección que se siente bien.